Música Cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que la abuela hacía el arroz y justamente la cuchara con que se sacaba y se servía del arroz era un totumo. También de la alberca con que se lavaba la ropa, pues era un totumo el que uno sacaba el agua e iba sacando hasta que llegó el plástico y nos desbancó. Dejó un poquito de ese material, pero hoy lo vamos a retomar con nuestro artesano invitado. Mi nombre es Carlos Mario Múnera y usted está viendo El Artesano. Y resulta que hay que volver a esos materiales que lastimosamente otros países los valoran más que de donde nacen, como en Colombia. A veces los europeos son más amantes a esa artesanía o a esos materiales naturales y nosotros que los tenemos ahí, tenemos esa riqueza, la dejamos ir, no la valoramos, pedimos rebaja a los artesanos. Pero nuestro artesano invitado nos va a hablar un poquito de eso, Gustavo Vélez. Gustavo, bienvenido al artesano. Gracias Carlos. Bueno, rico tenerte a ti con esos materiales. Me traes un poco de la niñez y me antojaste incluso a volver a ese material, a tenerlo en casa o para algo. Y si no, en lo que tú nos vas a enseñar un poquito. ¿Qué es lo que traes hoy, Gustavo? Bueno, lo primero que te muestro es el totumo, la materia prima. Me parece interesante como darle un, entró en desuso, ¿cierto? Y ahora quiero aprovecharlo, pues, no que ya, pues, cambiarle de oficio al material. Y nos dio unas posibilidades de crear algunos accesorios para dama. Tratamos de darle unos acabados y unas técnicas, se las aplicamos al material y nos va a dar unos buenos productos. Y es un poquito de eso que estábamos viendo atrás, esos collares o pectorales, que son los que elaboras totalmente desde coger el fruto. Desde coger la totuma de la planta. Ajá, explícame un poquito cómo es, porque hay gente que creo que ni sabe de dónde viene el totumo. Bueno, el totumo es de, el buen totumo yo lo consigo en clima caliente. Acá cerca en Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, se encuentran matas de totuma, que como te digo, las vacas son las que las están aprovechando ahora, se alimentan con la, con la carnosidad. ¿El interior? Sí. Y, pues, nosotros, pues, vimos que se estaba perdiendo allí ese material tan lindo, tan interesante. Empezamos a buscarle la manera de organizarlo. Ahora voy a la planta y le digo a las personas que tienen el árbol de totumo y les ayudo a que lo cuiden, les enseño a mantenerlo. Y de allí cogemos los frutos que ya están maduros, dejamos, no cogemos nada, biche, porque el producto no sirve si no se deja maturular en el palo. O sea que debe oscurecerse del todo, se casi quede secar. No, no, debe madurar, madurar es que coja una textura más brillante y más templada. El totumo biche se vuelve aguado y se vuelve muy blandito. Entonces, viendo ya el producto maduro, lo cogemos y ellos se encargan de sacarle la carnosidad y rasparlo, darle un acabado interior. Benillo, tengo una duda. ¿Cuándo las vacas, cómo hacen? ¿Las vacas lo tumban, lo rompen y lo parten? Yo no sé, me parece que las vacas no tienen en un lado dientes, no sé, pero lo dejan limpiecito. Impresional. Ellos se comen toda la carnosidad y dejan la concha. Ellos sí saben lo que vale. Bueno, de todas maneras ya tiene unas texturas, unos colores naturales muy bonitos y su dureza. Bueno, perfecto. Entonces, coges la mata y le haces un tratamiento. Sí, la limpiamos y le echamos algo para que no se manche por dentro, no coja la mancha. Porque si no se negrearía, se volvería negro como en esta parte de acá. Vemos una parte negra. Sí, muéstramelo ahí. Esa es la mancha. Entonces, cuando no está bien echado, puede desaparecer. Ya. Se utiliza con la ceniza de las cocinas, allá en la costa o aquí en Santa Fe, en las cocinas de leña. Sí. Cogemos la ceniza y esa es la que le echamos. Algunas personas le echan también limón o algunos la ponen a hervir. Hay diferentes maneras de quitarle esa mancha. Bueno, perfecto. ¿Listo? ¿Y qué continúa? ¿Qué es lo que haces con el... Ya después ya me lo traigo y me lo llevo para el taller y empezamos con el proceso del trazo para sacar los moldes. A ese te invito que comencemos entonces... Empezamos a trazarlo con un molde o de otra hojita, ¿no? En este caso, pues, para hacer los collares, las aretas, tenemos el mismo molde para todas, ¿no? Ok. Si quieres, a ver si nos queda un poco... Vamos a hacer eso, eso, vamos a hacer esto, acá sostengo la totuma y ahí se van marcando los módulos, tratando de aprovechar al máximo, ¿no? Ahorita hablando te dejo mucho de ese cucharón totumo que tenía la abuela, que era alargado. Me estabas diciendo que esa era otra variedad y que el totumo que yo le doy a mi hijo para la tos es otra variedad. Sí, este totumo grande lo utilizan más que todo para ventear el arroz o para sacar aguas, entonces, ya para sacar ese remedio para la tos, utilizan uno que se llama cimarrón. Cimarrón. Es un totumo pequeño, redondo o el otro que sale alargado. Ya. Este es otra variedad. Este es la variedad que utiliza. Es el que te interesa a ti para las artesanías. Sí, por el tamaño y el grueso, ¿no? ¿Todos los gruesos son iguales o hay diferencia? Hay diferentes. Pero por parte del totumo o porque el artesano como lo trabaja le da un... No, hay totumos más gruesos y hay totumos más delgados. Hay unos totumos que no se prestan para este tipo de trabajo. Son demasiado frágiles. De pronto sí los utilizan para empacar a la equipe o algo. Ya. Ese sí es para este tipo de... Después de tener estos trazos, yo procedo con una caladora a sacar los módulos, ¿no? Bueno, si quieres... Entonces, lo ponemos acá. Yo creo que trabajemos... Ah, bueno, si te da ahí... ¿Sí da? Sí, yo creo que sí. Ok. Voy a empezar a sacar... Si necesitas ayuda que te tenga, me decís... No, tranquilo que aquí la práctica ya es... Bueno, esto se me está moviendo bastante. Esta es una caladora manual, pero ya en el taller utilizamos caladoras de banco, ya tecnología más avanzada, ¿cierto? Pero acá por la... Acá por el programa, que lo hagamos bien manual. Sí. Pero así empezamos cuando empezamos a practicar las técnicas para el totum. Gustavo Vélez es nuestro gran artesano invitado, que incluso tiene su puesto de venta en el Parque de San Antonio de Medellín, Parque de San Antonio, que hay un boulevard donde hay varios artesanos que exponen su obra. Pero Gustavo también tiene sus productos en caballo de Troya, que es un almacén muy interesante en el sentido de que respeta los precios del artesano. No pide descuentos, no espera ganárselas todas, sino que piensa primeramente en el artesano, a que ese precio que usted ha valorado su producto sea respetado. Una de las obras, pues yo las voy a mostrar acá, justamente, ya voy contigo Gustavo, son estos aretes. Este es el material, este es totumo, ya con unos acabados distintos que están ahí. Sí, ya está grabado y está con todo el proceso. Perfecto. Y caballo de Troya queda en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, allá es donde la obra de Gustavo está expuesta y que quienes la valoran más, efectivamente son los... El turismo, el turismo extranjero. Sí, aunque hay personas de acá que llevan el producto también para el exterior, para llevar recuerdos. Es un producto que tiene una identidad colombiana, así no aparezca la bandera de Colombia, pero es un producto de identidad. Claro, sobre todo por esos materiales. Sí, el entorno nos da la posibilidad de crear productos. Ese fue ya calado y ahora ya procederíamos a pulirlo, ¿cierto? Yo lo pulo con un... pues acá vamos a pulirlo con este motor tool. Este es el totumo entonces que se caló, como lo vieron manual, del totumo grande y que tiene una leve curvatura justamente por ser el totumo grande. Sí, y es ideal para la forma, da una forma tridimensional en el collar. No da una textura plana, sino que se presta para... con la curvatura se ayuda mucho al buen diseño del producto. Gustavo, ¿hace cuánto estabas como artesano? Toda mi vida he vivido en la artesanía. ¿De las manos? Sí, algunas veces pues fui docente. Ahora, después de haberme capacitado con Artesanías de Colombia, tengo el proyecto de proponerme para, ya sea alguna institución así educativa, como el SENA, me certificó Artesanías de Colombia para... Pero eso es interesante, que Artesanías de Colombia te certifique, eso hace que... Sí, claro. ...la calidad de tus trabajos sea alta, pues la factura de tu trabajo. Sí, sí. Porque yo... Se respeta todos los conceptos en este momento, pues tuve un cambio bastante... Buenísimo. Un buen cambio. Qué rico eso. Y le agradezco todo, pues porque fueron muy buenos asesores. Vamos a ver un poquito entonces con ese Motor Tool, yo voy dando tus datos de contacto, 311-722-9468, lo van a ver en pantalla, y el correo, es el que ven allí, un fijo 426-04-27, 426-04-27, 311-722-9468. Es Gustavo Vélez y tiene su lugar de trabajo en el Parque San Antonio de Medellín. Este programa se origina justamente desde Medellín, y un saludo para todas las personas que nos ven desde YouTube. Recuerden, a quienes no lo hayan hecho, Canal Televip, Lista de Reproducción, El Artesano. Ustedes pueden ver cualquiera de los programas o los que se están cargando y se están subiendo, lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier horario, compartirlo. Rico, si le dan me gusta a los videos, para que más personas les llegue ese video. Carlos Mario, mira, lo... En Boulevard San Antonio, puesto 43, en Medellín, Parque San Antonio, incluso cerquita al tranvía, al nuevo tranvía de Medellín, y lo digo para los turistas que quieran conocer Medellín, van a conocer a Gustavo ahí en ese local. Bueno, pulimos la pieza con el motor. Ahí estás poniendo los bordes. Sí, estuvimos poniendo los bordes para quitarles las rebabas que tienen. De hecho, también se puede utilizar una lija. O acá. Y ya después con el mismo totum, con otra pieza para grabar, vamos a entrar a grabar la parte interior del totum. Perfecto. Utilizando los tejidos tegumentarios del totum. O sea, la corteza de encima. Ok. La parte de encima. Un saludo nuevamente a quien nos noten desde YouTube. Este programa se hace para todos ustedes. Y recuerden que nuestro correo de contacto es elartesanotv.com. Usted puede estar acá. Si tiene algo que usted haga y comparta, nos puede escribir, nos puede enviar fotos de su trabajo. Y lo invitamos acá. Recuerden, esto sí que es desde Medellín. Gustavo, pero parece una pluma porque además tiene unos trazos gruesos, delgados, como una especie de caligrafía. Sí, acá estamos aprovechando la libertad del trazo. No es algo que tenga que quedar exacto, sino que como te pueda dar la posibilidad del trazo. Podemos hacerlos delgados, gruesos. Y ya pues haciéndolo en seriado, pues vamos a buscar las texturas que queramos. Por ejemplo, vemos en este caso ya logramos esta textura en todas las mismas hojas, ¿cierto? Voy a mostrar un poco los ángulos y que la luz sea bien, amiga, para ver el relieve. Estas son las piezas ya grabadas. Hasta este punto ya tenemos lo que es el calado, la pulida y la grabada. Artes Terry. Artes Terry es tu correo electrónico. Sí. Artes Terry arroba yahoo.es. Entonces. Ok. ¿Quién es Terry? Terry pues siempre fue como el... Como me han llamado desde niño. Entonces, aprovechando que siempre todo el mundo me decía Terry y decimos, bueno, Artes Terry. Vale. Ok, este es el artesano. Nuestro correo, elartesanotv arroba hotmail.com. Tome nota también del WhatsApp, 300-240-9949. Nos puede enviar fotos, nos podemos conversar. Hay muchos televidentes. Mayeli es una televidente que me manda saludos, siempre está atenta, me manda fotos de lo que hace. Un saludo para ti, Mayeli y usted puede estar acá y por ese medio también nos puede enviar fotos o al correo electrónico. Este es el artesano y estamos con Gustavo Vélez, quien es el invitado especial y ya volvemos después de la pausa. Regresamos al artesano y para quienes apenas llegan, estamos trabajando el totumo como material y nuestro artesano Gustavo Vélez es quien nos está enseñando a valorar este material que entró en desuso justamente por el plástico y que no debería ser así, pero que la artesanía nos permite hacerlo regresar y protagonizar como material. Y justamente en el turismo extranjero es quien valora todo ese uso de materiales naturales. Ahorita sí entramos con esa moda, ojalá perdure. Porque son reciclables, porque no hacen daño a la naturaleza, porque si esto vuelve a la tierra... Sí, es degradable. Vuelve, se integra con ella. Listo, Gustavo. Bueno, ahora vamos a proceder al teñido o a darle unas tonalidades al totumo, aunque también así natural también. Gracias, Daniel. Este es el trabajo natural, ¿cierto? Sí, yo lo voy a tener acá entonces. Pero también existen las modas y existen las tendencias en los colores, también las aplicamos. Este acabado natural es porque lo que está más claro fue producto del motor tool, ¿cierto? Sí, y lo que está oscuro es la corteza natural del totumo. Y mire, así solamente, solo un buen acabado. Sí, aprovechamos las cualidades del totumo para darle el acabado. Buenísimo. Y Artesanías de Colombia te certificó. Sí, perfecto. O sea que es un trabajo... Es que Artesanías de Colombia es muy exigente. Claro, los asesores fueron interesantes todos, cada uno en su especialidad. Súper, rico. Bueno, ¿cómo es el teñido? Bueno, el teñido tenemos anilinas que podemos comprarlas acá en Medellín, también las venden muy buenas y las utilizan para todas las... hasta los arhuacos utilizan estas anilinas para teñirlas. Es natural, es... Es del arriero, no sé, ellos han experimentado mucho durante mucho tiempo y son los que se han mantenido vigentes en anilinas, ¿no? ¿Pero esas anilinas las venden líquidas o...? No, las venden en un polvo y yo las preparo con alcohol, alcohol antiséptico. Ok. Es el mejor porque no es grasoso y... y hace un buen acabado. Entonces, acá va así en una coquita para... ¿cierto? Sí, déjamela ahí, tranquilo. Ok. Y sumergo las piezas en el... en las anilinas y las dejo refrescar un poco allí. Porque no es solamente un pintado por encima. No, es mejor que absorba el color, ¿sí? Cuando ya lo absorbe... ¿Y esa absorción ocurre rápido o hay que dejarlo algún tiempo ahí? Yo, en realidad, como es con alcohol, penetra muy rápido. Ok. Si fuera con agua, duraría mucho en secarse. En cambio, el alcohol nos permite que... Volatiliza rápido. Sí, entonces, esto en cuestión de un minuto ya puede estar seco. Vea. Ese rojo es impresionante. Es un color que... de bastante demanda. No, es que es... Pero es que me encanta, es cómo le da categoría al material. O sea, cómo... Ha sido explorado. Esto no lo hacían antes, sino que teñían con otro tipo de elementos. Pero empezamos a investigar y averiguar cuál era el mejor material para... Para que nos diera... Ese es el... A poder acoplarlo a las tendencias. Porque nos exigen también colores de acuerdo a las épocas. Además, porque esto está muy ligado a la moda. O sea, al vestuario. Sí. O sea, que las mujeres gozan de que en su vestuario eso entra como un complemento. Mientras que se seca. Porque veo que estás esperando... Yo quiero preguntarte de esto que ya no veo que es, lógicamente, totum. Bueno, apareció... Cuando queríamos mejorar el producto, empezamos a buscar pues también como... Buscar algo en el collar que impactara. Entonces, un punto de impacto en el collar, entonces buscamos el metal. Y empezamos también a hacer las mismas técnicas de calado. Ahí estamos viendo justamente ese contraste entre ese material natural y otro material que viene de la naturaleza, pero que es pues un metal muy distinto y trabajado de otra manera, pero también artesanal. Las mismas técnicas, claro. Las mismas técnicas artesanales de calados y acabados. Hay que pulir, hay que brillar, hay que... ¿cierto? En este totum... Venga, todavía esperas que se esté secando. Eso es de un minuto rápido, ¿cierto? Pero yo aprovecho, aprovecho para sacarte. Aquí veo otros materiales. Entonces, el propósito mío, tener en cuenta siempre lo natural para trabajar. Entonces, aquí vemos tres materiales diferentes que son degradables también en la naturaleza, como es el cacho. El cacho viene siendo este... El negro, sí. También tenemos acá la madera que es... Ese es oquendo, hay mucha variedad de madera. ¿De dónde viene esta madera? Esa madera viene de la selva. ¿Y este? Ese es hueso. Voy a darle la vuelta a este para... Hueso de tarro de la carnicería, simplemente darle un buen acabado y... O sea, usted pide... En vez de matar un tigre, hacemos el diente más bien y no necesitamos matar un tigre para sacarle un diente para jugar. Esa es una muy buena idea. Usted pide una pezuña, hueso para sancocho y se guarda el hueso. Sí. De hecho, los dientes de marrano se usan para joyería. ¿En serio? ¿En serio? No, pues que el marrano se sale todo, el corazón. O sea, incluso para trasplantes se usa... Bueno, perfecto. Bueno, aquí ya tenemos una pieza que está seca, ¿cierto? Listo, te voy a recibir en este entonces y trabajas con esa. En esta pieza utilizo para impermeabilizar el acabado y para fijar un poco el color, ¿cierto? Entonces utilizo la cera. Esta está mezclada con carnaúba y aceite de... aceite cristal. Para darle esa textura de como una especie de betún natural. Vení, ahorita me dijiste que en casa tenías unos métodos muy distintos a la caladora, al calado. Bueno, sí. Pero la pregunta va es, ¿pero ese trabajo sí lo haces manual que vique, con mucha propiedad? Claro, claro. ¿Crobaste? Por eso queda con esa textura. O sea, hay que sobar el material, hay que darle el acabado. Se seca, después de que se seque hay que brillarlo con un trapito. Yo no sé, o sea, yo lo sé porque digamos que tengo mi manera, mis cosas de ser manualidad o artesanía. Ya. No, es manualidad. Pero cuando vos decís que lo sobas o haces el material, ahí hay una transmisión tan... Sí, sí, es el estado de ánimo de cada persona. O sea... Es un relax, es una manera de conectarse con el material. O sea, no es una máquina haciendo ahí algo sin sabor, sino que es que está tu mano sobándolo y estás en contacto con el material, eso tiene un gran valor. Claro, cuando el cliente lo toca, lo va a sentir de la misma manera que yo lo sobé. Ya se siente suave. Si veo que hay algo áspero, entonces se soba y se lima. Es vea. Mira qué tan interesante que acabaste de decir eso. Hace poco vi un programa alemán de cómo producen carros en Alemania y son cientos y cientos de robots. Pero hay una parte donde solo las personas tienen que hacer ese último trabajo y es donde tocan el carro a ver dónde quedó una pereza porque ahí les va a tocar pulir. Y todo lo hacen las máquinas, pero solo ese trabajo de tocar lo hacen los humanos. Y dice, no lo pueden hacer una máquina, nos toca a nosotros. Me parece tan impactante eso, dentro de cientos de robots haciendo ese trabajo, que la mano humana sea la que tenga que sentir esa textura. Por eso te digo yo, yo no sé si la gente lo logra entender cuando me decís, yo toco, yo toco este material. Sí, es parte del producto, inclusive tiene ese concepto de poderse ver bonito. Seguí hablando tranquilo. De poderse ver bonito, de poder sentirse tocarlo. Incluso la cera, tú puedes darle, mirar que tiene un acabado. Desde aquí huele perfectamente. Entonces todo eso es lo que percibe el cliente. Eso es lo que percibe el cliente, todas esas cosas del artesano. Aquí tengo ese pectoral que es un collar y que ojalá algún día se inventen accesorios para los hombres diferentes a un reloj. Porque la mujer tiene todo para gozar, solo los indígenas hombres sí tienen como hacer todo ese tema. Aquí nos muestra la factura, o sea, el trabajo es por delante y por detrás. Además aquí hay otras técnicas. ¿Esto es qué, macramé? Sí, no, eso es un tejido. Ya. Tejido de malla. Ok. Un saludo a nuestro equipo técnico que hace el artesano. También son unos artesanos de la imagen. Ellos son Juan David Osorio, Israel Encapié, Darío Parra, Patricia Pulgarín, Juana Chi, Juliana Trujillo, nuestro director, Luis Fernando Jaramillo, Daniel. Para Daniel, nuestro practicante, también un saludo. Y pues con este programa justamente termina Daniel, ya le voy a decir el apellido, se me vuelva, Daniel Agudelo. Un agradecimiento, ojalá el aprendizaje haya sido mucho, como es nuestro aprendizaje de parte tuya, Gustavo. Gustavo Vélez, en el Parque San Antonio, ahí ustedes pueden encontrarlo a él. Este producto lo pueden encontrar ahí, en Medellín. Pero también en el kilómetro 17, Día Las Palmas, de Medellín, para quienes ven este programa desde fuera de Colombia, en el kilómetro 17, en Caballo de Troya. Un lugar donde respetan los precios. A usted, la próxima vez que vaya a comprarle a un artesano, ese precio es el que ha puesto el artesano. No hay que pedir rebaja. Antes habría que valorarlo, invitarlo a Tinto, porque justamente sus manos, y no una máquina fría, es la que ha hecho esa artesanía. Gustavo, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, y también agradecer a Caballo de Troya, por tener mi producto allá, exhibirlo y venderlo. Y que se vaya para otros países. Claro, esa es la idea. Ese es un pedacito tuyo, allá en otras latitudes. A todos ustedes en casa, que pongan en práctica lo que aquí aprenden, o que se antojen de lo que aquí viven, o que tan siquiera valoremos, o pasemos un buen rato con un chocolate, con un cafecito, o con tener el conocimiento de nuestros invitados. Nos vemos en un próximo artesano, WhatsApp 300-240-9949, y el teléfono de Gustavo 311-722-9468. También a un FIFO, lo pueden llamar al 426-0427. Nos vemos en un próximo artesano. Chau. 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 Chau.